Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo otro video de cupones para guardar. Y si es que es la primera vez viendo uno de estos videos, en estos videos platicamos sobre el circular de la siguiente semana. Específicamente mencionando cupones que podemos guardar, buscar o imprimir para obtener mejores ofertas y más ahorros la siguiente semana. El día de hoy estaremos platicando sobre el circular que comienza el domingo 7 de junio y estará vigente hasta el sábado 13 de junio. Así que vamos a comenzar con este video de cupones para guardar. Primer cupón para guardar si recibieron es este de 3 dólares en la compra de 8 dólares en productos You by Kotex. Pues la siguiente semana tenemos una buenísima promoción que nos puede dar productos gratis. Los You by Kotex estarán con presión especial a compra 1 lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, Gasta 15 recibe 5 dólares en Extra Bucks límite de 1 por tarjeta. Uno de los productos más baratos son los tampones que tienen precio regular de 5 dólares y 29 centavos. Una muy buena opción sería comprar 4, 2 serían a precio regular a 5 con 29 y 2 a mitad de precio a 2 dólares y 64 centavos. Por 4 ya serían un total de 15 dólares con 86 centavos. Lo suficiente para los 15 dólares que requiere la oferta para recibir los 5 dólares en Extra Bucks. Ya que estaremos comprando 4 productos, podemos usar cupones del fabricante en esos 4 productos. Y el domingo 7 de junio en el SmartSource vamos a recibir cupones del fabricante de 2 dólares en un producto You by Kotex. Así que podríamos usar 4 cupones, nos tocaría pagar 7 dólares y 86 centavos. Nos regresan los 5 dólares en Extra Bucks haciendo los 4 paquetes 2 con 86. Pero como les digo, si recibieron este cupón de 3 dólares en la compra de 8 dólares de productos You by Kotex, pueden guardar para la siguiente semana, combinar con los cupones del fabricante y saldrían completamente gratis más una pequeña ganancia. Así que sería oferta maravillosa. Si es que no utilizan tampones o no necesitan tampones, los siguientes productos más baratos son de precio regular de 5 con 99. Podrían comprar 3 productos, 2 a 5 con 99 y 1 a mitad de precio a 2 con 99. Nos lleva a un total de 14 con 97. Aún sería suficiente para que impriman los Extra Bucks. Usan 3 cupones del fabricante, usan el cupón de la caja roja de 3 dólares en la compra de 8 dólares. Les tocaría pagar 5 con 97. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por gastar 15 dólares haciendo cada paquete como 32 centavos. Así que aún así es buenísima oferta. Y el siguiente producto cuesta 6 dólares y 99 centavos. Así que si utilizan de estos productos, pues aún así creo que serán a muy buen precio. Así que cupón para guardar para la siguiente semana es el de 3 dólares en la compra de 8 dólares en productos U by Kotex. Tenemos cupones para buscar y son cupones del fabricante. Cupones digitales en la aplicación de CVS en cosméticos de Neutrogena. El primer cupón para buscar es este cupón que estuvo disponible para agregar a la tarjeta para enviar a la aplicación de 4 dólares en un Neutrogena Healthy Skin. También tenemos otro cupón del fabricante, otro cupón digital en la aplicación de CVS y es de 3 dólares en cualquier cosmético de Neutrogena. Así que cupones para buscar son estos cupones del fabricante y cupones para cosméticos de Neutrogena. Pues la siguiente semana nos viene una muy buena promoción de compra 2 recibe 6 dólares en Extra Bucks. También tenemos un cupón para guardar para la siguiente semana ya que tenemos cupones del fabricante. Muy buen cupón para guardar cereal de 5 dólares en la compra de 20 dólares en cosméticos de Neutrogena. Y lo bueno es que para el cupón del fabricante de 3 dólares en un cosmético de Neutrogena. También tenemos los productos más baratos que aplican a este cupón que son las toallas desmaquillantes. El paquete de 21. Este paquete se encuentra en la sección de cosméticos, en la sección de maquillaje. No son parte de cuidado facial. El paquete de 21 toallitas tiene precio regular de 7 dólares y 79 centavos. Así que será una muy buena opción para esta oferta. Y el otro producto puede ser un producto Healthy Skin para que así puedan usar los dos cupones digitales y así puedan obtener más ahorros para esta oferta. Otros buenísimos cupones para guardar para la siguiente semana son en productos para afectar. Específicamente para los rastrillos de Chic. Yo recibí estos cupones de la caja roja, lo cual serían muy buenos para la siguiente semana. Pueden guardar los cupones si es que recibieron el de 5 dólares en un Chic Hydro Silk 5, si recibieron el de 4 dólares en la compra de 2 rastrillos desechables de Skinteme, o si recibieron el de 3 dólares en la compra de 12 dólares de rastrillos Xtreme. La siguiente semana tenemos una muy buena promoción en rastrillos de Chic. Estarán en la promoción de Casa 15 recibe 5 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. En esta oferta tenemos incluidos los rastrillos desechables que tendrán presión especial a 2 por 12 dólares y selectos rastrillos tendrán presión especial a 8 dólares y 99 centavos. En el circular los vemos como dos diferentes ofertas, pero si ustedes ven el número de la oferta son el mismo número, así que tanto como los rastrillos y los rastrillos desechables serán parte de la misma promoción de Gasta 15 recibe 5 dólares en Extra Bucks. También vamos a recibir cupones del fabricante en SmartSource 67, vamos a recibir uno de 4 dólares en un rastrillo de Chic y vamos a recibir uno de 6 dólares en la compra de 2 rastrillos desechables. Incluso el circular también nos deja saber que comenzando el domingo también tendremos cupón de 6 dólares en la compra en 2 y vamos a estar pendientes porque regularmente cuando hay cupón digital también tenemos cupón impreso para imprimir en la página de coupons.com. Así que si recibieron cupones de la caja roja en Rastrillos Chic, guárdenos para la siguiente semana porque nos pueden traer muy buena oferta. Otro buenísimo cupón para guardar para la siguiente semana es el de 3 dólares en la compra de 12 dólares de Pain Relief o tal vez recibieron el de 3 dólares en la compra de 15 dólares en productos de Pain Relief. Pues tenemos una buenísima promoción en Alief y nos puede traer productos de Alief gratis. Los Alief estarán a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte gasta 20, recibe 8 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Una muy buena promoción sería comprar los Alief, los que traen 50 tabletas, pues esos tienen precio regular de 8 dólares y 49 centavos. Podríamos comprar 4, 2 a precio regular a 8 con 49 y 2 a mitad de precio a 4 dólares y 24 centavos. Por los 4 Alief sería un total de 25 dólares y 46 centavos. Nos vienen cupones del fabricante para productos Alief de 4 dólares en la compra en uno en los periódicos del 7 de junio. Así que podríamos usar 4 cupones del fabricante. Después de los 4 cupones nos toca pagar 9 con 46. Nos regresan los 8 dólares en Extra Bucks por gastar 20, haciendo cada producto como 37 centavos. Pero como les digo, si recibieron el cupón de la caja roja de 3 dólares en 12 dólares de Pain Relief o el de 3 dólares en la compra de 15 dólares, guárdenlo para combinar con esta oferta, para combinar con los cupones del fabricante. Y después de cupones de la caja roja, después de cupones del fabricante, después de Extra Bucks, nos quedarían los 4 productos Alief completamente gratis, más ganancia de 1 dólar y 54 centavos. Así que sería otra oferta maravillosa. Por último, les quiero recordar que tenemos producto gratis. Son los productos One a Day Women's Fruit Brights que tendrán precio en especial a 49 centavos. Comenzando el día domingo, vamos a recibir cupón instantáneo en la caja roja de 49 centavos en la compra en uno. Así que después del cupón, nos queda el producto completamente gratis. Así que otra oferta maravillosa. Varios productos gratis que podremos conseguir la siguiente semana, comenzando el domingo 7 de junio. Y bueno, pues esos son todos los cupones que les tengo esta semana para guardar, buscar o imprimir. Si ustedes recibieron algún cupón o saben de algún cupón que podemos guardar, buscar o imprimir para la siguiente semana, para obtener productos gratis o productos súper baratos, pues compartan con nosotros en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. Bye.